El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4155 Super Astro Sol para este martes 25 de enero, supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las baloteras, apostadores mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si es cierto a las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo ganadores, atentos, aquí está su número 6, 5, 6, 4, Libra verifiquemos ganadores de Super Astro Sol, 6, 5, 6, 4, el signo Libra, 65, 64, Libra, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario Felicitaciones.